bienvenidos y bienvenidas a este su canal yo soy jd y esto es un nuevo episodio de death by daylight así es amigos vamos a ver cómo está ahora el asesino me contaron que ya lo nerfearon ya vamos a ver que le hicieron dice superviviente está despierto esto podrán ver a la pesadilla cuando son objetivos 7 segundos ante la elección del sueño pueden ver a la pesadilla de manera intermitente bueno el 50 por ciento bueno esto parece estar igual y está el 68 10 sus sesiones con un superviviente en algo lo nerfearon no he podido ver en la reseña de qué fue lo que el nerfearon pero bueno me comentaron que así fue lo vamos a probar a ver cómo nos va y empezamos amigos ok gasolinera desguace auto haven bueno vamos a ver cómo vamos por aquí hay un motorcito ah está cambiado bastante este vamos a ver por aquí si hay alguien veamos si están los cuatro no vamos a ver vamos a ver por aquí no veo a nadie no veo a nadie wow wow ok se van por aquí no what ya son los motores me hacen falta perfecto no creo que van a ir a sacar al que está abajo aquí va corriendo a alguien si ya lo sacaron hola hola Vente, vente, vamos, solo quedan dos motores, bueno, sí que están bastante eficientes estos cuates, ¿no? ¿Es por aquí abajo? Sí. ¿Dónde es? ¿Ah? Es por aquí. Vente, vamos. Perfecto, ¿no? ¿Ahí hay otro? Aquí le están dando a este motor. Vente, vente. Vamos, vamos, vamos. Ya sacaron al otro, sí. Vente, vamos. Bueno, falta solo un motor. No puede ser. Terminaron ese de aquí, ¿no? Están bastante eficientes, ¿no? Solo falta uno. Puede ser que le estén dando a este, a este. Yo creo que a este le van a dar, ¿ah? ¿Qué le están dando? ¿A qué le están dando? Bueno, vente, vamos a ver. Pero si le acaba de dar y está... ¿Qué? Pero si le acaba de dar y está... Allá se están curando, ¿ah? Vamos a ver. Allá estás. Te voy para allá. ¿Ahorita la puerta? Sí. Vamos a ir a traer al que está ya colgadito. Seguro ya lo sacaron. Van para allá, ¿no? No puede ser. ¿Se fueron todos ya? Bueno. Sí que está nerfeado el... La pesadilla. Pero bueno, vamos a intentarlo de nuevo. A ver cómo nos va, ¿no? Colegio Badham de Springwood. Esta no la había usado, ¿ah? Aquí está... Está bastante corto el mapa, ¿ah? Creo. Vamos a ver si está por aquí. No. Vamos a conocerlo. Bien, perfecto. Vente. Aquí estamos a ir a colgar, ¿no? Aquí estamos. Ya están... Fallando aquí. Vamos a ir por acá. Vamos. Vamos, vamos, vamos ¿Y esta? ¡Eh! ¡Ah! 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 Vente, 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 muy bien. Vamos a darte aquí, ¿no? Vamos, vamos, vente, vente, vente. Me moriste, es perfecto. ¿Están curando? Perfecto, ya se está curando. Vente, 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 vente. Vente, 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 bueno, 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 ahí estoy, te vamos a colgar aquí, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a darle a estos motorcitos, aquí, aquí. Este no le están dando, creo que vamos a darle a este motor, ¿no? Este es el sótano. Ok. Vamos a ver aquí a este motor, ¿le estarán dando? De parecer, sí, le estuvieron dando, ¿no? Todavía sigue sacando chispitas, yo creo que sí. No la han ido a sacar, ¿no? Por aquí corrió alguien, sí. Ah, ¿se desconectó? No puede ser. Por aquí pasó alguien, ¿no? Sí, por aquí pasaba alguien. ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? Vamos a ver, faltan cuatro motores y quedan solo dos, ¿no? Vamos a ver, aquí. No. ¿Dónde están los otros motos motores, ah? Vamos, vamos. Aquí hay uno. Vamos a ver si le están dando a este. Sí, ah. A esta le están dando aquí. Vamos a ver. ¿Dónde están los otros dos motores? Vamos a ver aquí. No, ah. Aquí no. 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 Y aquí. Tampoco. Entonces, a esto le están dando, ah. Vamos, vamos. ¿Dónde están? No se me escondan, ah. ¿A qué le dieron? Ok. Ok. Bien. Vamos. Bien. Bien. Estos parecen fantasmas, ah. abiertos. No se, por fa'iedo. Sí, aquí estás. Bueno, te vas al sótano, ¿no? Aquí no hay un dónde Vente, vamos, vamos Bien Bueno, solo falta uno, hay que encontrarlo Aquí está sacando chispas Este no lo están dando, ¿se murió? Bueno Solo falta la trampilla Yo creo que la trampilla está aquí afuera Sí, por aquí está la trampilla No, aquí no está Si estuviera FK los cuervos Pues ya iría por él, ¿no? Ahí está, se hace ahí Ahí vas, perfecto No sabe dónde está la trampilla No sabe dónde está la trampilla Yo creo que no sabe, ¿eh? Vente, vamos Bien, vamos, vente Bien, perfecto, ¿no? Vente Bien Bueno Me voy con tres, ¿no? Este no Vamos a colgarse aquí Bueno No sufras No sufras, no sufras, por favor No sufras, no sufras, por favor Eh, partida muy buena Eh, partida muy buena Lástima que el Nike Lusa se fue El Nike O Nike H Lusa se fue Pero bueno Pero bueno Good game Ya tengo lag Muy bueno, ¿eh? Perfecto Nike Estás mala Bueno, lo dejaremos aquí Sí que han nerfeado a nuestro amigo la pesadilla Está bastante nerfeado a comparación como estaba Pero bueno Espero les haya gustado Por favor comenten Denme like Suscríbanse al canal Aquí abajo En la descripción Les dejaré el link Del sorteo que se está realizando Para poder Dar una clave de 7 days to die, ¿no? Eh, por favor ingresen Regístrense Hagan sus puntos Y que ganen El que más acumule, ¿no? Eh, es todo por hoy Yo soy JD Y nos veremos en el siguiente Saludos